Hola, hoy un hondureño preparando ceviche peruano a su manera. Necesitarás filetes de pescado basa, mariscos mixtos, ají amarillo peruano, limones, culantro, ajos, caldo de marisco o pescado, cebolla, aceite, sal y pimienta. Servir con lechuga, canchita, que es el maíz peruano frito y choclo, maíz peruano hervido con agua, azúcar y un poquito de anís. Les quiero compartir que mi esposo es del hermoso país de Honduras. Ama toda la cultura de Perú, en especial la música y la comida. Me siento muy feliz de que comparta y disfrute de ella como yo lo hago con la suya. Me encanta que cocine platos peruanos en casa, son sabrosos, con un toque algo especial y estoy muy orgullosa de eso. Gracias Cris por el amor hacia mi país. Aquí él tiene ya el pescado basa, cortadito en cubitos. Aquí tiene ya los mariscos, son los que vienen congelados, mixtos. Y también aquí ya tiene el choclo o el maíz peruano ya hervido. Aquí él usa la licuadora, les cuento que licúa todo, no pica nada. Él está poniendo aquí dentro de la licuadora el ají amarillo, este es a gusto, depende del picante que tú quieras. También le está poniendo ajo molido, aquí culantro un poco picado para ayudar a la licuadora. También un trocito de cebolla y un chorro de aceite, que sea vegetal. Ahora él va a exprimir aquí los limones. Aquí está agregando el caldo de marisco. Cerró la licuadora y empezó a licuar. Para que todos los ingredientes se pongan así, bien maceraditos y todos bien picaditos, finos, ¿no? Aquí ya tiene el pescado y los mariscos ya todos mezcladitos. En una fuente. Aquí está agregándole la cebolla picada, que no sea ni muy gruesa ni muy finita. De preferencia que sea roja también. Está moviendo todo. Ahora la mezcla de la que licuó la va a colocar encima de todo el pescado, los mariscos y la cebolla. Ahora va a sazonar con sal y pimienta. Luego vas a mover. No era época de limones, así que no sé qué hicimos, pero los conseguimos. Así que salió un poquito sequito, pero le puedes agregar más limón. Al menos a mí me encanta con bastante jugo de limón. Luego le está poniendo un fil de plástico encima de nuestra fuente de vidrio. Y la va a llevar a la refri por un rato hasta antes de servir. Y listo, acá está el ceviche de él preparado. Todo licuado con lechuga, canchita o el maíz frito como ya les dije y el maíz peruano o choclo. Espero les haya gustado la receta de él, es muy práctica. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte, darnos like en Facebook y seguirnos en nuestras redes sociales.